En aproximación a posición 2-0-1-8-8-9, zona de aterrizaje despejada. No vemos al enemigo. Recibido, Crowlet 3. Adelante. ¿No deberíamos estar ya en Garde? Pasamos Garde hace 20 minutos. Tenemos contacto con los S.I.L.D. desaparecidos en combate. Cuidado con los disparos. ¡Cinco segundos! ¡En rojo! Cuidado con los disparos. ¡Suscríbete al canal!